Bueno, estoy más happy-nipple que nunca. ¡Dale, bolacudo! ¡Dale, bolacudo! ¡Dale, bolacudo! ¿Qué pasa, Mago? ¿Eh? ¿Qué pasa, viejo? No, hoy no hago monólogo. ¿Cómo? No hago el monólogo. ¿Cómo no va a ser monólogo hoy? No. Pero, ¿tiene que hacer eso usted? Y bueno, hay tanta gente que tendría que hacer sus cosas y yo, ¿qué? ¿Por qué tengo que hacer? No voy a hacer, estoy de paro hoy. ¿Y por qué? Porque usted es el conductor y cobra para hacer esto. ¡Ay, bueno! Y pero, mire, los del subte cobran un montón. Quieren cobrar más y encima no hacen su trabajo porque yo tengo que hacer el tío. No, 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 no. No, no. No me parece bien lo que está haciendo usted. ¿Se está despecando en la gente que lo mira? Pero la gente del subte se despeca a mí que yo trabajo, soy un simple trabajador. Es muy simple tomar medidas cuando uno va en 4x4 y ni siquiera usa el transporte público. ¿Y yo qué? ¿Eh? 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 ¿Qué hace? Ah, esa es la actitud que va a tomar. Bueno, venga que tenemos que tener una reunión. Es un idiota. Venga para acá que vamos a dialogar, vamos a negociar. Bueno, venga. Después viene. Cuando hagas lo del subte. Chao. ¡Gracias! 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 Día jueves. Día jueves se arrancó el fin de semana. Muchas gracias por estar acompañándonos como todas las tardes. Sí, sí, sí. Con la pantalla de Poker Sport. Exacto. ¿Qué tenemos al día de hoy? Y una remerita rosa, así que le agradezco a la gente de Caracruz, como siempre, y los jeans también. Los jeans. Muchísimas gracias. Y un detalle acá. Caracruz. Muy linda. ¿Qué detalle? No, no, estos botoncitos acá. Así que realmente muchas gracias a la gente de Caracruz. Gracias, Caracruz. Yo voy a agradecer las botas a Pablo Pasarela. Muchísimas gracias. Y el resto se lo agradezco. Con la pollerita a Araceli Vignoli, con la remerita a Araceli Vignoli y los aritos a De las Bolivianas. Como manteca la tostada, viejo. Bueno, mucha información tenemos para el día de hoy. Actualidad, obviamente. Ayer nos había quedado lo de Florencia Peña pendiente. Lo de Florencia Peña fue buena porque, bueno, vino esta linda, linda cat. Y bueno, no nos quedó otra. Bueno, acá están pidiendo una X para alguien. Pero qué linda que estaba esta mina, ¿vió? ¿No le gustó? Sí, pero me pareció que, a ver, un poco excedida en varios aspectos. O sea, a ver, se ponía... Sí, es verdad. Tenía un poquito de gramos acá, pero bien. Y después muchos gramos en el pecho. Va, kilos creo que tenía, no gramos. Qué lindo está con los bucles usted. ¿Me gusta? Sí, me gusta mucho. Muchas gracias. Muy bien. Descontracturado el tema hoy. Está muy bien. Está perfecto. Es jueves, ya casi que arranca la semana. Claro, ya se viene el Casual Friday. Pero, ya sabíamos prometido ayer la nota con Florencia. Así que va hoy sí o sí la nota de Florencia. Y también la belleza femenina nuevamente se apodera de nuestro estudio. No como en el caso de ayer, sino con la señorita Belén López Marco, que nos va a estar contando todas las novedades acerca del cine, el espectáculo, la música y demás. Así es. Además, tenemos, como siempre, muchísima actualidad y noticias internacionales. Sí, y estamos sorteando los 24 cupcakes de mi madre y también el voucher para el spa belleza argentina. Todo esto te lo vamos a estar contando en el programa del Día de la Fecha, que comienza... ¡Lai, bis! Señoras y señores, Boca ganó el partido. Boca ganó la Copa Argentina. Acaba de derrotar a Racing por 2 a 1 al estadio del Bicentenario. 21 minutos del primer tiempo, Santiago Martín Silva pone 1 a 0. En el segundo tiempo, Lucas Viatri a los 17, 2 a 0. Y a los 23, Valentín Viola descuenta en favor de Racing para que este encuentro termine ganándolo Boca y consagrándose campeón por 2 a 1. La Copa, la Copa es de Boca. Paro en Hospital Esporteño, los médicos de los 33 centros de salud de la ciudad de Buenos Aires realizarán una medida de fuerza en repudio a los incidentes que se produjeron el lunes pasado en el Santo Yanni cuando un grupo de personas ingresó al hospital y golpeó a parte del personal de la institución. Vamos a hablar de básquet porque los muchachos también ganaron. Fue frente a Brasil, 82 a 77. En el final, un par de triples de los brasileños hicieron peligrar la clasificación del equipo argentino pero de todas maneras había sido superior de la mano de Ginobili, Scola, Delfino, Nozioni. Realmente espectacular el equipo de Julio Lamas que lamentablemente ahora en semis tiene que cruzarse con el Dream Team. Mucha tensión, un partido durísimo, no solo por el hecho de que es un cuarto de final que es lo que te manda a jugar por una medalla, sino que es Brasil, no queríamos parar contra ellos y bueno, se sufrió muchísimo. Estuvimos 10 arriba casi todo el juego pero no pudimos cerrarlo, pero bueno, terminamos sufriendo y ganándolo, así que felices. ¿Fidel lo conociste? Sí, claro, fue fuertísimo, fue inolvidable, inolvidable, se hacía pura en Franchela y se detenía a Cuba hasta que un día me citó el comandante. Entonces pasaron todos los días y el comandante nunca me vino a llamar, digo, a un encuentro y de golpe veo que entran de fajina, no, ¿dónde van? Y me viene un amigo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? El comandante lo quiere, me dice, me voy, me dice, bueno, pero lo está esperando déjenme bañar, me bañé y me voy, me meten en un auto y me sacan y me llevan a un palacio de convenciones lo veo que baja dos metros, vivo, entonces llegué, me dice, llegué tarde y me guiñé el ojo y llegó justo a la hora, me da la mano y me dice, tú eres consciente de lo que significa ser feliz a un pueblo, le digo, sí, tú haces feliz a mi pueblo. Y después arrancó, me dijo, un poquito más, le digo, no, una gaseosa, son las cuatro. Y yo, vamos con un mojito, algo así, me dijo, venga, yo tenía nada, era raro, me trajo un farol. Y ya la otra, así, ahora, seguía hablando, ya estaba, me tomé tres. ¿Te golpeó? Colocado, no reíamos. Bueno, amigos. Te tomé tres. ¿Usted tomó algo antes de entrar acá? La merienda, café irlandés. Uno. Uno con un cachite. Un cachite que va así. Qué loco, ¿no? Conocer a Fidel Castro, me imagino, usted tiene así como algún ídalo. Ídalo. Que se volvería loca al verlo, que le gustaría charlar, ¿no? De la talla de Fidel, ¿no? No, eh, eh. ¿Qué sé yo? Michael. Yeah. Sí, yo cuando era chiquita. ¿Lo conoció? Voy a contar una anécdota. ¿Quién? Y después la voy a poner en Facebook, a ver si me gano los 24 capítulos. Cuente. Eh, yo cuando era chiquita soñaba con que algún día Michael Jackson viniera a tomar el té a mi casa. No hay platillo. No. Pero no tiene hoy uno contemporáneo, o sea que su vida pasa por un... Ya está. ¿Por ahora? Cuando aparezca una persona brosa. Pero le ha pasado en algún momento con alguien, nada. Nada. Eh, vamos, cambiemos de esto. Está aburrido. Cambiame la música. ¿Quiere que...? Ah, ¿usted quiere que yo cuente la anécdota de mis dientes? Sí, yo cuento una anécdota horrible para que usted tenga algo interesante con que rematar. ¿Cuando me rompí los dientes? Sí. Sí. Contalo, dale. Sí. ¿Y si lo dejo para mañana, para el monólogo, quieren? No lo cuento, no lo cuento, no lo cuento. ¿Quiere que lo cuento? No, no lo cuento, no lo cuento. Era pequeño, estaba en sexto grado y en esa época en el barrio... ¿Y los años más o menos? Más o menos, sí, pero era pequeño. Yo aparte era pequeño en estatura, ya lo soy ahora, imagínense cuando era más chico. Andaba en bicicleta, era la época... Vio que ahora están los del longboard, el skateboard, etc. Bueno, en ese momento estaban los bicivoladores y todos esos que pensábamos que éramos todos nosotros. Claro. En un momento venía por una calle como que haciéndome el bicivolador y las bicicletas que nosotros teníamos eran bicicletas precarias, ¿no? Bicicletas que, claro, exactamente. Era la que te habían regalado, cuando tenías cuatro le sacaron la ruedita y quedó esa chiquitita. Y venía así, tocó, 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 tocándole fuerte, fuerte, fuerte. Había un pozo enorme en el medio de la... ¡Macri! No, en esa época no. No, en esa época no. No, he venido en un pozo enorme y dije, esta es la mía, mirá como salto y hago la de T. Ah. O sea, salto y... Y sale volando. Y me voy volando. T, T, pom, pom. Salté, pim, iba en el aire todo contento así y cuando caigo se rompe la horquilla, la horquilla lo que agarra la rueda de adelante, se abre así y dice... ¡Ay, se lo mordió! ¡En looo! ¡Sac! ¡Escucho! Se mordió el caño ahí. No, no, ¿qué mordí el caño? El asfalto mordí. Ah. Directo sin escala al asfalto. ¡Sac! ¿Cuántos perdimos? ¿Cuántos perdimos? Es un niño. ¡Cuatro! Los cuatro de los de... Eso de arriba. Sí, los cuatro de adelante. ¡Pah! Y tenía uno así, el otro así, el otro así y el otro así. ¡Ay, qué dolor! Toda la hacía rota también. ¡Ay, qué dolor! Un garrón. Pero lo peor de todo, rápido, rápido, voy a contar que es el remate más gracioso. Lo peor de todo que después yo estuve mucho tiempo hasta poder hacerme los definitivos, que eso es lo que tengo ahora, le agradezco a mi tío, al señor Jorge Fachin, dentista de la... Bueno, que me hizo los dientes. Entonces, en el momento, todo el proceso que yo he tenido hasta que me pude hacer los definitivos, pasó, tenía cuatro Belden. Así puesto, ¿no? Era como tener... Claro. Todo así. Entonces, en un momento, éramos más jóvenes, ya un poquito más adolescentes, nos vamos a Pinamar con unos amigos, ¿no? Todos juntos, todos contentos. ¡Yé, yé, yé! Pinamar on fire, imagínense, ahí las cuatro esquinas, todas las minas más buenas que hay de... Estaban ahí en Pinamar. Llegamos, íbamos viernes a domingo y lunes, llegamos el día viernes, llegamos temprano así, nos abrimos tres cervezas así grandes. ¡Vamos a la plaza! Voy corriendo al agua así, hago... Me tiro de cara al agua. Entonces estaba con un amigo, y un amigo, cuando me levanté, hago... Mi amigo así... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Este se me había ido en la ola. ¡Primer día! Esto no es mentira, esto es verdad. Primer día, totalmente. Y dije, ¿qué hago ahora? ¿Cómo saco esto? ¿Te piste? ¿Qué sabe? Sí, 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 me puse a buscarlo, como es el agua transparente. No, te piste, te moviste a tu casa. No toca, usted, no. Entonces era bueno, ¿y ahora qué hago? No, me quiero matar, que yo, bueno, obviamente fueron cinco minutos lo que me arruinó un poco, y después ya no me importaba nada. Entonces agarraba, iba a la heladería y le decía, ¿no es un helado de... de... San Bayón con la amenda? O sea, el bigote me hubiese servido perfecto, pero en ese momento no tenía bigote. Si no, le decía, venía la moza y decía, bueno, ¿qué van a comer? Bueno, una milagresa con puré, una de dos. Y él venía y decía, no, y para él una milagresa con... No, perdí un diente, de lo de adelante, era una tecla, no tenía una tecla. Imposible, arremontada. Gracias a mi tío, Jorge Pachini, que ha hecho este comedor, realmente. Vamos a la pausa, amigos, y ya volvemos con más implicados. Es un video.